Más que Saludos 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 Se distorsiona. Entonces queríamos el día de hoy traerles el tema, ¿verdad? Para que ustedes sepan cuáles son los tipos de comunicación que existen y cómo se pueden abordar dependiendo de las consecuencias que este tema traiga. Yo te quería preguntar, ya para introducirnos en el tema, ¿qué es la comunicación? O sea, ¿cómo se puede definir la comunicación asertiva? Ok, importante describir tal vez primeramente lo que es comunicación y lo que es asertividad, ¿verdad? Perfecto. Porque juntas vamos a encontrar elementos muy importantes, pero hablemos de comunicación, ¿verdad? Y qué importante utilizar medios como estos, ¿verdad? Que son precisamente comunicación, donde uno pueda explicarlo. Ok, la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es esa. Es esa actividad que hay entre dos personas, grupos de personas, donde hablamos, compartimos, donde nos expresamos. Eso es comunicación. ¿Verdad? Existen formas de comunicación, pero la comunicación es eso. O sea, esta interacción que dos personas llegan a realizar. Y la asertividad es esa capacidad que tenemos de expresarnos, de decir las cosas de una forma adecuada. ¿La asertividad va de la mano de la empatía? ¿Podría decirse? Parte de, en parte, porque necesitamos ser empáticos para poder comunicarnos de una forma asertiva y poder ser asertivos en sí, también. Entonces, la comunicación como tal es el intercambio, ¿verdad?, de palabras, sonidos, gestos, que transmite un mensaje. Muchas veces nosotros, sin emitir una palabra, solo con un gesto, decimos mucho. Ahí es donde entramos a los tipos de comunicación que hay, ¿verdad? Existe una comunicación en general, que normalmente se hace verbalmente, ¿verdad? Pero ahí es donde venimos a desglosar que hay tipos de comunicación. Y normalmente hablamos de dos tipos, que es la verbal y la no verbal. La verbal es esta que estamos haciendo nosotros, ¿ok? Que estamos hablando, que hay palabras. Y la no verbal es ese gesto que hago yo. Yo soy como muy de hablar con gestos. Yo hablo con mi cara más que a veces te puedo decir, no, no estoy enojada. Y uno hace muchos ademanes, ¿verdad? Exactamente. Entonces hace uno ademanes. Muchas veces es como, ¿qué te pasa? ¿Tenés algo? Y no, no me pasa nada. Pero estoy como contradiciéndome, ¿verdad? Sobre todo, en ese lenguaje no verbal es que muchas veces decimos y logramos expresar sentimientos mejor de lo que lo hacemos con nuestro lenguaje verbal. Uno ahí se preguntaría, ¿qué es mejor? Mejor no decir nada o mejor no emitir un gesto, ¿verdad? La literatura nos habla de que tiene que haber un emisor y un receptor, ¿cierto? Y eso depende mucho del estado de ánimo, muchas veces. O de las situaciones que se nos presenten, ¿verdad? También podríamos hablar de la inteligencia emocional, cuando hablamos de comunicación asertiva. Es como elementos que tienen que estar inmersos dentro de lo que es comunicación asertiva. Para yo tener comunicación asertiva, debo de tener inteligencia emocional, debo de tener empatía, debo de facilitar y tener cierta resiliencia, por ejemplo, que también hablamos mucho de resiliencia en algún momento, son habilidades que todo ser humano tiene, que a veces en algunos momentos de nuestras vidas se ven bloqueados por ciertas circunstancias o situaciones X que se nos puedan presentar. Ahí es donde vemos alterada la comunicación. La comunicación asertiva no la vamos a manejar siempre, o sea, no siempre vamos a ser asertivos. Hay días que uno puede ser muy asertivo, hay otros que no, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vienen a estos elementos, como me decís, de salud, que están inmersos de la salud mental, como es la parte emocional, la parte de resiliencia, la parte asertiva. Un buen líder debe manejar todos estos conceptos, ¿cierto? Un buen líder. Sí. Según cómo nos comunicamos, esto puede tener repercusiones positivas o negativas, ¿cierto? Obviamente que sí. Por ejemplo, en la literatura y en la presentación que traemos, ¿verdad? Se habla, aquí hay un triangulito, ¿verdad? Donde vienen como los porcentajes de cómo se debe dividir esto. Entonces, si nos explicas un poquito, tal vez. Ok. Volvemos a lo de la comunicación no verbal y a lo de la comunicación verbal, ¿verdad? Ahí hay muchas formas en que nos podemos comunicar y decir las cosas, no solamente con palabras, sino como con gestos, con cosas. Y aquí entra la parte de la expresión corporal, de la parte de expresión vocal y de la parte de palabras. Y se dice que lo que más se queda es la expresión corporal, ¿verdad? Entonces, en estos momentos, ¿qué es lo que más se nos va a quedar ahí? Todo lo que expresemos no verbalmente, sino lo que yo voy a expresar. Por eso le decía yo que mi comunicación no verbal tiene que ir como de la mano con mi comunicación verbal, ¿verdad? Yo no puedo decir, no, estoy bien y tengo una cara de enojo, ¿verdad? O tal vez, ¿por qué estás triste? No, si yo no estoy triste. O sea, y mi gesto, mi tono de voz dice otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que más se nos queda? En realidad no se quedó el hecho que yo te dije que no estaba triste. ¿Qué fue lo que se quedó? Mi gesto y mi tono de voz. ¿Qué sería lo indicado? En la información. ¿En ese sentido, qué sería lo indicado? Bueno, que no haya esa diferencia de comunicación, ¿verdad? Porque no estoy comunicando de una forma adecuada, no estoy siendo asertiva. Porque no estoy diciendo con palabras lo que estoy diciendo con los gestos. Entonces, aquí es donde vemos que la comunicación tiene esos tres componentes. La parte vocal, la parte de palabras, que es el tono de voz, parte de palabras, las palabras que estoy diciendo, y la parte de la expresión corporal, ¿verdad? Entonces, si yo te digo, uy, no, qué bonito, mañana juega la CL, qué contenta estoy. Ok, tengo como toda la, tanto el tono de voz, como la parte corporal, como las palabras que están siendo asertivas y están siendo congruentes una con otra. Entonces, sería aquí como la conducta y la actitud. La conducta, la actitud y hasta mi tono de voz, ¿verdad? Porque también viene esa parte inmersa dentro de la comunicación asertiva. Hay otros valores aquí que se mencionan, como la honestidad, la confianza, el respeto. O sea, ¿cómo se relaciona esto en que hay una buena comunicación asertiva? O sea, si usted está hablando con una persona que ha tenido ciertas diferencias o que usted ve que a nivel laboral tal vez te quieren meter la zancadilla o algo así, esta comunicación asertiva, entonces aquí se pierde la confianza en esta persona, se pierde el respeto en esta persona. O sea, ¿cómo integramos eso? O sea, ¿eso viene siendo positivo o negativo? Tal vez la parte de los valores se refiere más a mí como persona, ¿verdad? Porque entonces no es que yo pierdo la confianza en la otra persona, sino que no pierde la confianza en mí misma. Si yo tengo mis valores y tengo mi forma de pensar, mi estilo de personalidad, voy a ser asertiva independientemente del escenario en el que yo esté y también de la persona con la que yo esté. Porque yo puedo estar con un jefe y puedo estar con un líder, ¿verdad? Ese es el punto, ese es el punto, perfecto. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo puedo ser asertiva aún con esa jefatura. Ok. Aunque ese jefe no sea un líder. Muy interesante. ¿Verdad? Igual con cualquier otra persona, llevémoslo al ámbito de relaciones interpersonales, de amigos, de cosas. O sea, yo puedo interactuar con un grupo de amigos, de repente un amigo no fue muy asertivo, pero yo no voy a replicarle lo mismo. Si yo tengo mis valores, mis principios y una personalidad definida y asertiva, yo voy a poder dar una respuesta asertiva aún recibiendo una respuesta poco asertiva. Pero ya ahí no depende de los valores y de la seguridad de la otra persona, sino de los valores y la seguridad que tengo yo como sujeto, como persona, mi yo. Recuerden mi yo. Digamos, en las fases del desarrollo, de la niñez y de la adolescencia, si hay una buena relación entre los padres, esto tiene que ver mucho en la comunicación asertiva. O sea, ¿el nivel de educación tiene que ver en esto o no? El nivel de educación tal vez desde principios y valores, no desde el ámbito académico, pero sí desde principios y valores, porque si a mí me enseñaron a respetar a las demás personas, pues yo voy a poder ser asertivo a la hora de comunicarme, porque hay un respeto, ¿verdad? Si tuve, por ejemplo, un apego ansioso desde el desarrollo, desde la infancia, con mis papás, con nuestros padres, pues posiblemente voy a ser poco asertivo a la hora de comunicarme. ¿Por qué? Porque voy a reflejar más ese aspecto de personalidad ansioso que ese aspecto de personalidad asertivo que fue inculcado en cada persona. ¿Por qué hay un vínculo ansioso en los...? ¿Por qué se puede formar un vínculo ansioso? Bueno, porque han sido chicos con ambientes de violencia, han sido chicos que han crecido con papás, con problemas de separación, por ejemplo, situaciones de separación, problemas de drogas, un embarazo conflictivo también en el sentido de que hay mucha violencia. Todo esto hace vínculos ansiosos en uno en la infancia, en las personas, y eso obviamente va a generar una personalidad muy ansiosa en la persona, y eso no va a hacer que yo sea nada asertivo, porque va a predominar en mí la ansiedad, lejos de predominar en mí lo que es la asertividad. Muy interesante esta introducción. Entonces, sí es importante definir lo que es la comunicación como tal y la asertividad, porque suena parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Ya juntas es que hacen un vínculo excelente para desarrollarnos como personas. Y va de la mano tanto de los valores de uno, no se ha explicado, ¿verdad? No hay las situaciones que se hayan presentado para con los demás, ¿cierto? Que existen dos tipos, que es la comunicación verbal y no verbal. Verbal y no verbal. Que en muchas ocasiones no hay necesidad de emitir palabras, sino que con un gesto usted dice mucho. Decimos muchísimo con los gestos. Entonces, a veces es mejor tener como esa empatía de valorar cómo se van a sentir las demás personas con lo que uno puede decir o puede emitir con su expresión corporal. Y que del triángulo este que estamos desarrollando... De la parte corporal, de la parte de palabras y la parte vocal. Lo que queda siempre ahí en el subconsciente es la parte corporal. Es la parte corporal. Es lo que mayormente se va a quedar. Volvemos a su programa, Más que Salud, aquí por su señal. Buenas tardes, amigos, seguidores de Radio Puerto TV y su canal de YouTube. La cordial invitación para este próximo sábado a las 5 de la tarde a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. Los esperamos. Volvemos a su programa, Más que Salud, aquí por su señal de Cabletica. Desde la provincia de Pontarenas, ya hoy nos estamos metiendo en calor. Estamos entrando en calor. Entonces, estábamos hablando en un inicio, en un primer segmento de la situación actual de COVID. Hablamos de los casos activos. Siempre es importante que ustedes sepan que no solamente hay COVID en la provincia. Hay otras enfermedades que tenemos siempre que pensar en ellas. Recordarles y hacerles la invitación, doctora, para que se vacunen a las personas que no han tenido o no tienen el esquema completo de vacunación, que actualmente son de tres dosis, ¿de acuerdo? Entonces, invitarlos y les hacemos la invitación para que se vacunen. Esto por el bien de las personas que ustedes quieren y aprecien. Eso es muy importante. No solamente debemos de pensar por el bienestar personal, sino por el bienestar de las personas que nos rodean. Cierto, porque esto es una lotería. Yo le comentaba a los compañeros que no sabemos cómo se va a comportar la enfermedad en mí. Como hemos visto casos, hay personas que tienen muchos padecimientos que han tenido COVID que no se complican, como hay otros que personas sin antecedentes personales patológicos diagnosticados se han complicado y han tenido que ir a una unidad de cuidados intensivos de COVID. Les hablábamos al inicio, ¿verdad?, del primer bloque, que el tema de hoy era comunicación asertiva. La doctora Lerín Jiménez nos hablaba de las definiciones de que era comunicación como tal y que era asertividad. De los tipos de comunicación, aquí tocábamos un punto muy importante que era la comunicación verbal y la comunicación no verbal, que lo que queda siempre en el subconsciente de las personas es la parte corporal. Entonces, hay que tener esa inteligencia emocional, ¿verdad?, para, ante situaciones de estrés, saber cómo contestar, saber cómo responder, saber cómo canalizar esa situación que está pasando. La misma palabra lo dice, ¿no?, asertivo. Exacto. Entonces, es como de ser acierto, de acertar algo. ¿Y cuándo quiero decir yo que quiero acertar algo? Bueno, cuando queremos hacerlo de una forma adecuada. Entonces, queremos ser asertivos, queremos tener una comunicación asertiva. Necesitamos aprender a saber cómo expresarnos. Necesitamos saber cómo poder decirle las cosas a las personas. Hay personas que no tienen censura, digo yo, ¿verdad?, sino que es aquella expresión simplemente de, te digo las cosas, simplemente no me gusta cómo se te ve esa camisa y yo porque tengo que juzgarte por cómo te pusiste la camisa, ¿verdad? Entonces, no estoy siendo asertiva. Si de repente yo puedo decir, oye, te sienta mucho mejor el color amarillo que el celeste, entonces estoy siendo una forma más asertiva de decirte que se te ve mejor el color amarillo que el celeste. Por poner en términos generales un ejemplo. Hay formas, exactamente, ¿verdad? Por, como les digo, poner un ejemplo como muy de la cotidianidad. Mucho es que no sabemos expresarnos. O sea, simplemente le decimos algo a las personas y no sabemos comunicarnos de una forma adecuada sin recordar que tengo que respetar lo que las demás personas piensan. Y pensar que... Eso es algo que se da mucho, ¿no? Y ahí es donde nos falla la asertividad. Cuando queremos también imponer, por ejemplo, nuestros ideales, la forma de pensar. No todos pensamos igual. Hay que recordar que cada uno es cada uno. Somos personas únicas sobre esta tierra, ¿verdad? Y fuimos creados y no hay nadie igual que nosotros. Entonces, tenemos nuestras particularidades. Y un aspecto importante en la asertividad es la tolerancia que tenemos que tener hacia las demás personas. Yo no tengo toda la real y única verdad. Cada quien tiene su propia verdad. Cada quien tiene su propia forma de pensar. Y eso se debe de respetar. Entonces, yo tengo que saber ser asertivo a la hora de comunicarme y respetar. La comunicación, entonces, puede ser pasiva, agresiva y asertiva como lo venimos desarrollando. Más adelante, la doctora Verónica Barrantes nos va a hablar de estos dos conceptos. Nos va a hablar de eso, con más amplio. Entonces, continuando con la comunicación asertiva, entonces, son comportamientos emitidos por un individuo. Es así, ¿verdad? En un contexto interpersonal, era lo que nos decías. Cierto. Ajá. Y es la capacidad de expresar los sentimientos. De expresar sentimientos, sobre todo. Por eso les decía antes, de la importancia del respeto y de la tolerancia hacia lo que los demás piensan. Porque esa parte es muy importante a la hora del respeto. De lo que usted está pensando de que la otra persona... Porque muchas veces, no sé, tengo un criterio sobre, no sé, cualquier cosa. No sé, en un grupo de amigos alguien dijo, qué rico los mariscos. ¿Verdad? Y yo, no, o sea, los mariscos no, no me gustan. ¿Cómo vas a comer eso? Y entonces empiezo yo a expresar mi forma de pensar sin ninguna censura. Si no, simplemente critico. ¿Verdad? Entonces, voy simplemente a la crítica hacia la otra persona. Y esto no es ser nada asertivo. ¿Por qué puede suceder esto? ¿Por qué puede suceder eso? Ahí vienen aspectos de personalidad, aspectos de valores también, ¿verdad? Porque ahí entonces, yo quiero imponer como mi forma de pensar, quiero que las demás personas piensen lo mismo que yo. Y hay que recordar que todos somos individuos, que todos pensamos de una manera diferente. Podemos compartir similitudes, podemos compartir gustos, pero hay que aprender a respetar lo que los demás piensan. Y yo no voy a ser asertivo a la hora de simplemente expresar mi frustración por algo que no me gusta, que resulta que a usted sí. Pero entonces, yo no sé expresar mi sentimiento y simplemente lo que expreso es frustración a la hora de que usted habla, que qué ricos que son los mariscos. Y yo simplemente critico y digo que eso no, que eso le va a subir el ácido úrico, que eso le va a hacer aquí, que eso le va a hacer allá. Y critico todo. ¿Verdad? Y entonces ya hasta me novo y me voy a enojar. Ah, qué asertividad tuve yo ahí. Entonces ya hasta perdí la parte de interactuar con mis amigos, pues porque hasta me voy molesta del lugar. Entonces esto, o sea, nos responde la pregunta del qué, ¿verdad? O sea, qué es la asertividad. ¿A quién es para con los demás? Para con los demás. ¿Cómo y dónde? Bueno, y a veces hasta para con uno mismo, ¿no? Porque a veces somos hasta muy cruel con nosotros mismos y solemos ser muy críticos, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces yo me puedo poner frente al espejo y me puse el vestido que más me gusta y traté de maquillarme y de arreglarme, pero resulta que me empiezo a ver y empiezo a ver Uy, no, mira, aquí se me ve una llantita. Uy, no, mira, aquí se me ve esto otro. Uy, mira, aquí tengo arrugas. Uy, no, mira, estas cosas de aquí. Uy, no, aquí están manchas. Y entonces estoy siendo hasta poco asertiva conmigo misma. Muy bien. ¿Verdad? Porque lo único que hice fue criticarme. O esta tarea no la hice bien. O en el examen voy a salir mal. Y estoy siendo poco asertiva hasta conmigo misma. Qué interesante aplicar esto siempre en el trabajo. O en la familia, o con los amigos, o sea, en todo. En todo. Lo que aplicaron en todo. Es importantísimo. O sea, esto nos responde el donde, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que ser asertivos? ¿Cuándo? Siempre. Siempre hay que ser asertivos. Tal vez la observación aquí es que no todo el tiempo vamos a ser asertivos. Hay que tratar de ser la mayoría del tiempo asertivos. Pero hay momentos en los que como seres humanos, eso se nos va a salir de las manos. ¿Verdad? Porque yo no puedo ser asertivo siempre todo el tiempo y con todas las situaciones que se me presentan. Porque hay momentos en que también las emociones nos van a embargar. Hay momentos en que también las emociones pueden sobrepasar ya nuestra capacidad como ser humano. Y pues, no sé, una mala noticia, un día muy pesado. Eso te iba a preguntar. Depende mucho del estado de ánimo, ¿verdad? Sí, de las situaciones vividas. Vividas. Exacto. Hay situaciones y también personas. Porque también si yo me estoy rodeando de personas muy poco asertivas, yo podré tener mucha capacidad como ser humano y podré ser muy resiliente y tener una inteligencia emocional que en algún momento me la van a desbordar. Entonces, también tengo que saber hasta dónde. Ahí es implementar otra clase de mecanismos y decir, ok, acá es mejor darnos un tiempo fuera y decir, bueno, si estoy en el trabajo y la reunión se nos está poniendo como un poco caliente, entonces, a ver, tomémonos 10 minutos, todo el mundo levante, se vaya al baño, tómense un poquito de agua. Ahora, este, levantémonos, respiremos, nos llamen a la psicóloga que nos venga a hacer aquí una pausa activa y respiremos un poco. Nos volvemos a tejer. Exactamente. Y volvemos a calmar el ambiente para poder ser asertivos porque entonces ya en una reunión de trabajo donde nos empezamos como todos a exaltar y ya nadie tiene la razón y todo el mundo la tiene, vamos a perder el control y vamos a dejar de ser asertivos. Entonces, ahí también hay que identificar momentos en los que uno dice, oye, suave, tiempo fuera, hagamos algo, respire todo el mundo y volvemos. Y cuando ya volvemos, ok, vamos a venir más tranquilos y podemos hablarlo. En pareja, por ejemplo, también. O sea, la situación se torna un poco complicada con la pareja, ya estamos peleando, ya estamos discutiendo o mandándonos testamentos por el teléfono, ¿verdad? De tres minutos, mensajes o escritos, entonces uno dice, no, a ver, tiempo fuera, démonos un ratito. Audios de más de un minuto y poniendo jeques para que vayan. Entonces, ahí es como, ok, suave, respiremos, seamos asertivos entre nosotros mismos, démonos un tiempo para que cada quien pueda volver a su tranquilidad y ya no estar tan exaltados y tan al borde de las emociones. A veces uno pensaría que todas estas situaciones son por otras circunstancias, pero es por esta definición que es interesante, ¿verdad? Y la comunicación hay que recordar que está presente en todos los ámbitos, siempre nos vamos a comunicar, aun cuando no nos estamos comunicando. Eso es lo más importante, el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo, con respeto. Asertivo. Exacto. Te mencionabas algo muy importante, las reuniones, sucede también a veces con correos electrónicos. Sí, porque ya ahora hasta esa comunicación hay, la virtual, y la aprendimos a hacer durante la pandemia, más que nunca. Sí, porque a veces un correo electrónico, usted lo puede leer dependiendo de su estado de ánimo y se puede interpretar de una manera o de otra. Si usted escribe en mayúsculas, si usted escribe en minúsculas, si usted subraya, si usted no subraya. Hay que conocer hasta esos protocolos de la escritura en la parte virtual. Hasta eso hay que aplicar. Es muy importante, incluso hasta valorar a quién se dirigen, porque muchas veces la comunicación es asertiva, y los problemas que se presentan, tanto a nivel laboral como personal, se deben de resolver dentro de la casa, pienso yo. En un ámbito privado. En un ámbito privado, ¿verdad? Y entrar en el juego este, muchas veces, dependiendo de cómo usted se sienta, o tal vez como la otra persona quiere emitir el mensaje, el emisor y el receptor, ¿verdad? Ajá. Para tener mucha sutileza y para tener mucha cautela a la hora de responder este tipo de situaciones que se nos pueden presentar, ¿cierto? Y si no, empezamos con una seguidilla de... No, es terrible. Sí, empezamos con una seguidilla, y si usted empieza a revisar la secuencia de los correos, van a ir de menos asertivo a menos, 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 menos asertivo. Pero se pierde todo. Se pierde todo. Puede ser que en algún momento, alguno de los dos diga, no, a ver, ¿qué pasa? O sea, necesitamos hacerlo diferente. Puede ser, ¿verdad? Que alguno recapitule, respire profundo y diga, bueno, no vamos a seguir escribiendo con el hígado, como dice uno, sino vamos a empezar a escribir con objetividad. Puede ser, pero la mayoría de las veces seguimos es mandándonos bombas y bombas, y empezamos a sacar hasta cosas que no vienen así. Exacto. Al caso. O sea, lo comentamos porque son situaciones que suceden. Son situaciones que suceden. Son cotidianas, que vivimos a diario, y todas las personas las vivimos. Llámese hogar, llámese familia, llámese amigos, jefaturas, trabajo. Perfecto. Hasta haciendo la fila en el Maxi Palivo o en el banco, vamos a encontrar gente que viene cargada con un montón de situaciones, este, X, que también eso. O sea, nos cargamos de muchas cosas muchas veces, y eso nos puede convertir en personas o muy asertivas, o nos va a convertir en personas muy cargadas de energías negativas. Sí, que eso hay que saber manejarlo. Hay que aprender a canalizarlo eso, ¿verdad? Exactamente. Y ahí es donde viene la parte de la importancia de canalizar nuestras emociones. Muchas veces, Di, usted puede tener situaciones en el hogar que a la hora que ya se presenta en el trabajo debe de saber diferenciar para no tener después consecuencias y repercusiones, ¿verdad? Por actos que usted, con cierto estado de ánimo, realiza y se puede ver afectado posterior. Muy interesante. Tenemos también las definiciones de comunicación pasiva y comunicación agresiva que nos va a traer la doctora Verónica Barrantes en nuestro próximo segmento. Vamos a un corte y volvemos a su programa Más que Salud. No te perdás todos los lunes a partir de las 8 de la noche de Tour TV por las plataformas de Cabletica y por Radiopuerto TV. Y recuerden, ¡vámonos de Tour! Continuamos en su programa Más que Salud, aquí por su señal de Cabletica. Le damos la bienvenida a la doctora Verónica Barrantes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted, doctor? Muy bien, gracias. Gracias. Usted es trabajadora social del programa de atención integral de Leysan, del Equipo Antidisciplinario de Salud Mental. Es así, ¿verdad? Perfecto. Hoy traíamos a dos invitadas para que nos desarrollaran el tema. Conversábamos en un primer segmento de la situación actual, ¿verdad? De otras enfermedades respiratorias. En un segundo segmento hicimos la introducción al tema que era la comunicación asertiva. Primero, comunicación y después asertividad. Definimos los dos términos. Hablábamos que existen dos tipos, que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. ¿Qué es esto? Hay que tener mucho cuidado porque la expresión corporal es la que siempre, es la que da para que se malinterpreten ciertas situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, que hay que tener mucha inteligencia emocional. Y que la comunicación se divide en comunicación pasiva y comunicación agresiva. Y cuál es la idea de desarrollar estos dos puntos, de llevarlos a un punto equidistante, ¿verdad? Contanos un poquito, ¿qué es la comunicación pasiva? Ok. Algo importante, porque es algo que es recurrente cuando desarrollamos este tema con las personas, es que todos tenemos un poquito de todo, ¿verdad? Como decía bien Lenny antes, la meta es, o la premisa, es que procuremos ser asertivos la mayor parte del tiempo. Esa debe ser mi meta. Aunque tengo que tener claridad que no siempre va a ser fácil. Sobre todo porque el estilo de comunicación lo aprendemos en la familia, o en la comunidad, o en el grupo en el que nos desarrollamos. Entonces, no es tan sencillo cambiar algo de lo que no somos conscientes, ¿verdad? Inclusive, la zona geográfica tiene mucho que ver con cómo las personas nos comunicamos. Y tiene mucho peso lo que decían ustedes antes de la comunicación no verbal. La comunicación verbal, el intercambio de palabras, transmite un mensaje intelectual. Mientras que la comunicación no verbal, que es el timbre de voz, alto, bajito, preciso, pausado, ¿verdad? Muy puntuado, o la expresión de las manos, del cuerpo, cuánto yo me acerco a usted o no, transmite un mensaje más emocional. Y si nos ponemos a pensar muchas veces, las personas nos impactan más por la forma en que nos dijeron las cosas, que por lo que en sí dijeron, o sea, malos entendidos que la gente dice, pero ¿por qué yo se enojo? Si yo nada más le dije tal y tal cosa. Pero cuando yo hago recapitulación de lo que dije, no estoy siendo consciente de cómo fue la forma en que lo dije. Entonces, la intención no estaba mal, pero el cómo sí. Y entonces es ahí cuando entramos en los diferentes estilos de comunicación. Vamos a empezar por los extremos, ¿verdad? Vamos a empezar por la comunicación pasiva. ¿Cuál es la comunicación pasiva? La persona que tiene un estilo de comunicación pasiva no expresa lo que piensa, siente o dice de manera tan abierta, o incluso podríamos decir tan sincera, le cuesta. Se reprime, todo se lo calla y es muy característico en nuestro sistema patriarcal que se den más en mujeres. ¿Por qué? Porque nos enseña, ay, muy calladita, más bonita. ¿Qué mujer más respondona? Si sigue así, no va a conseguir marido, ¿verdad? Entonces nos van condicionando socialmente para que vayamos adquiriendo ciertos estilos de comunicación, ¿verdad? Desde un rol distinto. Entonces, usted ve que expresan de la señora, ay, es que es tan buena, que ni se siente donde está, ¿verdad? Es que no hace ni bulla, ¿verdad? No habla por no ofender. Entonces nos transmiten la idea de que una persona que siempre se calla, que siempre se reprime, que todo lo aguanta, está bien, pero en su justo equilibrio. Sí. ¿Verdad? Tiene que ver incluso también con la parte corporal. Es una persona que se retrae, que se tiende a introvertir. Que es insegura. Que es insegura, exactamente. Esa es la consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias de ser pasivo? Que es una persona que transmite inseguridad y esa actitud hace que los demás tienden a aprovecharse de él. Tanta de confianza, ¿verdad? Sí, exacto. Por ejemplo, en un lugar de trabajo hay diferentes estilos de comunicación. Si yo sé que hay una persona que es más a la defensiva o tiene un estilo de comunicación más fuerte, difícilmente le voy a pedir un favor, ¿verdad? Le voy a pedir un favor a aquella persona que es calladita, que es buena, que siempre dice que sí. ¿Me explico? Entonces llegué y le pedí un favor y se lo seguí pidiendo y se lo seguí pidiendo y llega el momento en que ya se lo exijo. Y como yo no sé cómo decir que no, me siento atropellada, me siento subestimada, trámite frustración, ¿verdad? Me siento molesta. Entonces dice, qué raro, fulano sí es amargado, parece que se maja un dedo, ¿verdad? No, es que esa persona ha guardado frustración tanto tiempo y no sabe cómo expresarlo. Todo se lo calla. Inclusive terminamos manifestando a nivel somático, ¿verdad? Enfermedades crónicas, gastritis, dolores de cabeza, problemas respiratorios, alergias en piel. Problemas dermatológicos, sí, exactamente. Exactamente. ¿Verdad? Y nos sentimos frustrados, siento mis derechos violentados. Qué interesante esta definición. Porque sucede todo lo que nos comentaba, sí, exactamente, o sea, que se forman en sus etapas del desarrollo, lo que comentábamos al inicio, y todos se lo callan y son así, ¿verdad? Como sumiso, uno. Entonces esto genera, tal vez no tener criterios, ¿verdad? O no transmitirlo por la misma inseguridad que tengo, ¿verdad? O sea, puede ser que tengo inseguridad, entonces no lo digo, me callo o no quiero contradecir. Tiene mucho que ver también con las relaciones interpersonales cuando crecíamos. Por ejemplo, si yo crecí en un hogar donde tenía figuras de autoridad abusivas, un profesor, un papá o una mamá, me transmitía miedo. Entonces, cuando me hablaba fuerte, yo me callaba. De repente ahora estoy tratando con un jefe, con una figura de autoridad, veo un policía y me da miedo. Me llamó, entonces empiezo a temblar, yo no sé por qué, no estoy viendo qué es el reflejo de aquella figura de autoridad de cuando yo crecía. Si por el contrario, crecí en un hogar donde había límites difusos, no había claridad con respecto a la autoridad, y le hablaba irrespetuosamente a mi papá, le gritaba. De repente no me voy a dar cuenta cuando traspaso esas barreras también con mis figuras de autoridad cuando soy adulto. ¿Verdad? Importantísimo. Y tenemos entonces el otro... El otro extremo. El otro extremo. El otro extremo es la persona agresiva. ¿Verdad? ¿Cuál es la persona agresiva? Ese sí expresa lo que piensa, siente o dice. No se lo calla, como decía Lenny. El problema es que lo hace de una manera inapropiada, que termina violentando los derechos de la otra persona. Porque lo puede hacer, incluso, volvamos a lo mismo, la intención puede que no sea mala, pero la manera en que lo expreso, de repente levanto la voz, de repente soy agresiva, uso sarcasmo, palabras fuertes, hace que la otra persona se sienta violentada. Y, bueno, yo incluso se lo explico así a las personas. La persona con estilo de comunicación pasiva es como una tortuga. ¿Verdad? Ante el detonante de estrés, ante la dificultad, se mete dentro del caparazón. La persona agresiva es como un dragón. Me enojo y... Y después digo, ¿qué torta? ¿Qué dije? ¿Cómo lo reparo? ¿Verdad? ¿Cómo trabajo con eso? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una persona agresiva? Tampoco tiene control de lo que dice o hace. Termina violentando los derechos de la otra persona. Y genera, finalmente, pobres relaciones. Porque si yo estoy tratando con una persona así, ¿quién quiere trabajar? ¿Quién quiere vivir o tener una relación con una persona así? ¿Hay otros tipos de trastornos de la personalidad relacionados a este tipo de comunicación agresiva, de fondo? Sí, digamos, la comunicación es un tema transversal. ¿Verdad? Entonces, sí puede verse acrecentado o todavía más marcado por algunos trastornos. Pero, por ejemplo, en nuestra cultura, particularmente los latinos, somos muy dados a expresar, a ser muy expresivos, como decía Leni. ¿Verdad? Entonces, somos muy expresivos, levantamos la voz, transmitimos mucho cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados. ¿Verdad? Hay que tener cuidado con eso. A veces, las personas pecan y dicen, por ejemplo, es que yo soy sincero, el que le gusta bueno y el que no también, y si no, eso es hipocresía. No. Pero, en el momento en que yo hago sentir mal a una persona, ¿verdad? En el momento en que yo denigro, ya eso no es sinceridad. ¿Verdad? Ya eso es agresión. Es muy importante. Hay que saber encontrar ese equilibrio también. Y, existen personas que también son muy equilibradas y cuando sienten este tipo de agresión, por así decirlo, este tipo de personalidad, entonces lo que hacen para no entrar en conflicto, no contestan o se callan. Sí, se retraen. Por eso es que hablábamos antes de que, por ejemplo, las personas con estilo comunicación agresiva generan pobres relaciones, porque en lo posible muchos los evitan. Entonces, también, cuando tienen un problema, yo veo a una persona afectada y digo, ah, caray, es que esa persona reacciona feo. Entonces, no hay yo cómo acercarme a preguntarle. Levantan una barrera adelante, ¿verdad? Entonces, los demás no se acercan a mí y cuando yo estoy necesidad tampoco hay yo cómo buscar apoyo, cómo pedirlo, que es algo importante, ¿verdad? Entonces, es importante tener ese equilibrio. No se trata de callar siempre las cosas, no se trata de estar de acuerdo, sino de saber decir las cosas, como decía usted, el qué es el mensaje, el cómo es el estilo, el lugar. Es importante tomar en cuenta quiénes están ahí el momento, ¿verdad? Decía Lenny que, algo importantísimo, que si yo me siento, yo me identifico que estoy molesta o estoy muy afectada, que yo pueda hacer una pausa. Entonces, si estoy muy molesta y tengo una discusión en casa, ¿verdad?, en mi ambiente cercano, yo puedo decir, no, ahora después conversamos de eso. Voy, me baño, me recuesto un rato, salgo a correr y luego se retoma. Pero hay que retomar conversar de aquello que no nos pareció. No se trata de silenciar, pero tampoco se trata de evadir o medir fuerzas, que se dirá el otro, etc. Y esas personas que tienen este tipo de comunicación, ¿cuándo hay riesgo de que vaya más? Sí, sí puede escalar, podría escalar, ya en el peor de los casos, a expresiones de violencia, ¿verdad? Violencia psicológica, violencia verbal o, peor aún, violencia física. Porque estamos hablando de una cuestión también de autocontrol. Autocontrol, qué buena palabra, muy importante. Es importante tener autocontrol de todo esto. Entonces, las consecuencias hacia las respuestas agresivas, ¿verdad?, puede crear una sensación de culpabilidad después de que pasa el evento. Culpa, porque como lo manejé o como no lo pude manejar, ¿verdad?, es una violación del respeto, del trato hacia los demás. Y también conmigo, porque después me da pena lo que hice, de cómo no lo manejé. Sí, esto se puede dar, y como lo venimos comentando desde el inicio, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, en todos los... Todos los ámbitos. Y sucede comunicación verbal, no verbal, en chats, que tal vez algo a usted no le gustó. Es curioso, doctor, porque vieras que con esto de la incursión de la tecnología, hay que tener tanto cuidado con los chats, como usted mencionaba, con los correos electrónicos. Porque el mensaje en un mensaje de texto o en un correo electrónico no tiene esa carga emocional que tiene, por ejemplo, el contacto cara a cara o personal, una videollamada donde yo interpreto el lenguaje de la persona, ¿verdad?, o el timbre de voz. Sí, entonces usted puede jugar con eso. Exacto, entonces si yo estoy contenta, lo puedo interpretar neutro, pero si ese día ando sensible, si estoy triste, de repente le voy a agregar una interpretación a ese mensaje que no necesariamente era la intención del emisor, ¿verdad? Por eso justamente es que se crearon los simoches, ¿verdad? De repente digo algo que puede sonar una crítica a la otra persona y le agrego una carita y ya le bajo una rayita de intensidad al mensaje. Entonces usted puede bajarlo o subirlo o terminarla de hacer. Sí. Entonces es muy importante porque tal vez usted, digamos el ejemplo de los correos electrónicos, en los chats que alguien haga un comentario que a usted no le gusta, entonces usted expulsa todo el malestar que tiene agresivamente, se sale del chat, a los dos días tiene ese sentimiento, ¿verdad?, como de que actuó o no de la mejor manera. Entonces quiere como arreglar la situación, entonces ese sentimiento de culpabilidad, violencia, incluso uno puede caer en humillación cuando está molesto. Y eso puede generar pobres relaciones, como lo comentabas. Claro, porque si yo tengo que escoger, por ejemplo, trabajar con una persona asertiva, con una persona pasiva o con una persona agresiva, yo decir, ah, no, no, mejor me hago con fulanita que yo sé que si algo no le parece me lo va a decir mejor o que no me lo va a decir. A que me da miedo como reacción aquella persona, ay, no, ¿para qué me voy a desgastar? Entonces, claro, genera pobres relaciones. Esto puede sentirse como esa sensación de amenaza, violación de derechos, que viene aquí también dentro de las consecuencias de las respuestas agresivas, ¿verdad? ¿Cómo integramos todo esto que venimos comentando para que la comunicación sea asertiva? Ajá. Bueno, muy importante es que tratemos de identificar en la mayoría de casos cómo es que nosotros reaccionamos, ¿verdad? No, como les decía antes, no siempre somos asertivos. Puede ser que una persona que por mucho tiempo cayó, que tuvo un estilo de comunicación pasiva, llegó el momento en que se rebasó y terminó siendo agresiva. Ajá. Entonces, identificar esas conductas para hacer cambios y no desistir. Es un camino de todos los días, nadie nace aprendido. Tenemos que empezar por reconstruir patrones de la infancia, de las relaciones que hayamos tenido previamente, ¿verdad? Para beneficio de los demás, pero primeramente beneficio de nosotros. Para estar para los demás, tenemos que estar primero para nosotros también. Perfecto. Vamos a ir a un corte y volvemos para el cierre del programa, hacer recomendaciones y conclusiones. Volvemos a su programa Más que Salud. Buenas tardes, amigos, seguidores de Radio Puerto TV y su canal de YouTube. La cordial invitación para este próximo sábado a las 5 de la tarde a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. Los esperamos. Volvemos a su programa Más que Salud. Continuando con el tema, quedamos en el segmento anterior con dos definiciones muy, muy, muy importantes, con muchos ejemplos que se nos dio sobre lo que era la comunicación pasiva, ¿cierto? Que es cuando no se transmita o no se expresa las ideas de la mejor manera. Nos da los ejemplos de aquellas personas que cuando les dicen algo no se expresan, son calladitas, ¿verdad? También por el otro extremo teníamos lo que era la comunicación agresiva, que son estas personas que tienen muchas emociones y más bien se exaltan ante las diferentes situaciones que por lo general tienden a lastimar a las demás personas. Y muchas veces no se preocupan posterior al evento de cómo se puede sentir la otra persona, ¿cierto? Dentro de las consecuencias de las respuestas agresivas hablábamos de la culpabilidad, de la que puede generar violencia, que esto puede llevar a la humillación, ¿verdad? De la persona que está siendo la receptora, esto puede generar también pobres relaciones interpersonales. Pero tenemos que si juntamos estas dos definiciones y llegamos a un equilibrio, lo que venimos desarrollando, ¿verdad? Podemos llegar a un punto de encuentro, de diálogo, un punto equidistante, que es la comunicación asertiva. Y aquí viene una frase muy bonita que me gustaría que nos comentaras para ir haciendo las conclusiones. Ok. Sí, justamente la comunicación asertiva es el equilibrio, ¿verdad? Es aprender a manejarnos con esa cuota justa de expresión, pero también con respeto, con empatía, poniéndome en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo si fuera yo que voy a recibir ese mensaje, cómo me gustaría que me lo dijeran? ¿Verdad? Porque entonces la asertividad es la capacidad que tengo de expresar mis ideas, emociones, de una manera clara, sencilla, pero respetando el parecer de la otra persona. Igual, por ejemplo, si yo me voy a expresar con un niño, con una persona joven, tengo que ponerme en los zapatos de las capacidades que tiene. O si me voy a expresar con una persona adulta o una persona adulta mayor. ¿Verdad? A partir de eso también. Muy importante ese punto. Sí. Y que es justamente lo que los estilos de comunicación anterior no lograban. El pasivo porque todo lo reprimía. Y era asertivo porque por su manera de reaccionar tampoco tenía control de la situación, control de la forma en que expresaba un mensaje. ¿Verdad? Es muy importante una recomendación aquí es que tratemos y si es necesario pararme frente al espejo que lo haga para ver cuál es la actitud que yo asumo cuando estoy enojado o cuando estoy triste. Como decía Eleni, a veces yo doy un mensaje y no hay coherencia entre lo que digo y cómo estoy reaccionando. Entonces se vuelve confuso. Hay malos entendidos. Entonces tratar de hacer conscientes y empezar por ahí porque pesa mucho el lenguaje no verbal. ¿Qué es lo positivo de la comunicación asertiva? O sea, ¿en qué nos hace ser mejor? Bueno, imagínese que si, ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Objetivo de vida, cabe hacer un poquito más asertivos. Si yo soy una persona asertiva, me voy a sentir comprendida. Me voy a sentir que me estoy transmitiendo, me estoy comunicando con usted, así no tengamos el mismo punto de vista. Me voy a sentir que, por ejemplo, desde el punto de vista de una persona pasiva, dije lo que quería, lo logré. Y ahora me voy a animar a decir algo más. O controlé mi reacción. Como decía Eleni, buscar la mejor forma de decir las cosas. ¿Verdad? Usando el mismo ejemplo. Bueno, es que por el color de piel que usted tiene, le favorece mucho tales colores. ¿Verdad? Y de repente la persona más bien agradece el consejo. Agradece la recomendación. También va a generar relaciones más ricas, más nutricias, de mejor comunicación, de más transparencia. La persona se siente en control de la situación. Va a mejorar la autoestima también. ¿Verdad? Es un ganar-ganar. Perfecto. Satisfacción propia. Sí. Genera satisfacción propia. Mejora la autoestima. ¿Cierto? Aumenta la comprensión, como decías. Aumenta la comprensión. Te ayuda a tomar mejores decisiones. Claro, porque entonces si yo soy una persona que me muestro abierta, empática, asertiva, usted va a tener confianza de darme su punto de vista. Y puede ser que no estamos de acuerdo, pero como usted me compartió una perspectiva diferente, aunque yo no la suma, amplío mi panorama para interpretar la vida. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Verdad? Cuando tenemos incluso una discusión, no tiene que ser motivo de quiebre. Puede ser un motivo o un punto de crecimiento. En donde yo aprenda también a leer cuándo, para ganar, tengo que saber perder un poco. Que una discusión, el objetivo de una discusión es llegar a un punto medio, un punto de equilibrio. Por ejemplo, se los comento a las personas cuando llegan. Si yo tengo la razón, la tengo, así grite mucho o me quede callada. Y si no la tengo, por más que grite, por más que me exprese o que quiera arrebatárselo, no la voy a tener. Incluso muchas veces tengo la razón, pero por la manera en que lo expreso, la termino perdiendo. Como dice el poema de Siderata, ¿verdad? Que la verdad usted la debe expresar de la manera más tranquila. No tiene por qué exaltarse cuando está en lo correcto. Pues eso nos lleva a uno a saber si sentirse en control de las situaciones. Y era lo que vos comentabas, que muchas veces hay que saber perder para ganarle algo a alguna situación. Creo que ese es un punto muy, muy, muy importante. Creo que es un tema muy bonito, el que estamos desarrollando hoy. Perfecto. Aquí venía otro... Otro mensaje, ¿verdad? De Aristóteles. Tal vez sí, si nos lo comentas como para... Sí, bueno, Aristóteles decía, por eso lo trajimos para acá, el desafío de Aristóteles, ¿verdad? Ajá. Cualquiera puede ponerse furioso, eso es muy fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, la forma correcta, eso no es fácil. Y eso es justamente asertividad. ¿Qué es el mensaje? ¿Cómo es el cómo yo lo expreso? El a quién es, como dicen los señores de antes, les quítese las chichas con quien se las puso, ¿verdad? Sepa transmitir y expresar las cosas a esa persona. A veces le decimos a todo el mundo que estoy molesta, pero menos a la persona afectada. Saber escoger el contexto, el lugar. ¿Verdad? Si será oportuno también este momento, o mejor lo pospongo para el momento que esté más tranquila. Perfecto, ¿no? Agradecerte. Con todo gusto. Agradecer a la doctora Leni Jiménez, que está aquí también, por el tema que venimos a conversar hoy. Ojalá aprovechen en su casa, ¿verdad? Porque es muy importante llevarlo a todos los ámbitos, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar. Y darles las gracias. Y no sé si quieres mandarle algún saludito a alguien, aprovechar el momento. En realidad, un agradecimiento a toda la audiencia, a mis compañeros de equipo. Parte de esto también, nosotros hablamos no solamente desde formación, sino desde dentro de nuestras vivencias. Estamos muy contentos. Nosotros ya cumplimos cinco años en este mes que finaliza de estar juntos. Y ha sido todo un reto, toda una mística conjugar cinco personalidades distintas, ¿verdad? Ahí pusimos la asertividad en práctica. Bueno, a mis compañeros, a todos los compañeros y la familia. Un agradecimiento a todos. Darles gracias a ustedes por acompañarme el día de hoy, a desarrollar el tema. A la audiencia, a mi familia. A Dios por tenernos con salud y a mi papá, que siempre lo llevo en la mente, en el corazón. Y los invitamos a que nos sigan en una edición más de su programa Más que Salud, de aquí por su señal. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.